Hace 15 años, ¿no? Este, aquí es la moción cumbia con sonidos urbanos cumbia con pod, cumbia con música electrónica, o sea pues tenemos 22 años haciendo eso y pues la verdad es para nosotros es un honor que nos comentan y digan eso pero estamos siempre intentando estar en la Grand Warrior, vamos a tener un proyecto nuevo con cosas distintas como saben que siempre hemos tenido colaboraciones desde el primer disco de todos los años, como artistas como Ricky Muller es Intocable Alex Sintix, Belinda, Talía Sin Bandera, Juan Gabriel El Gran Silencio hemos hecho esa parte de poder compartir, ¿no? En todos los años nos toca la bendición de un día pues estar en un evento de radio con Tigres del Norte, el recodo ya el día siguiente con Camila Sin Bandera, ¿no? Y eso yo creo que ha sido la fórmula distinta, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias. Amado Antonio, ¿de qué plan informas? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas.